Habitantes del barrio El Pupo denunciaron en RTA Noticias que detrás de la institución educativa José Eugenio Martínez, exactamente en la calle 17, número 30, se encuentra un lote abandonado, que según ellos es usado para el consumo de sustancias psicoactivas. Aseguran que el inmueble abandonado también ha sido tomado por la delincuencia, prestándose así para el lugar de abusos sexuales a menores de edad. La comunidad solicita a las autoridades que localicen al propietario del predio o de lo contrario que encierren el lugar para contrarrestar estas afectaciones que tiene en vilo a los ciudadanos.